tenis, me dicen que tenemos a Stephanie, hola Stephanie, ¿cómo estás? buenas tardes ah, perdón, pensé que ya la teníamos, pero lo que resulta muy interesante de ese torneo es que, pues la primera vez que vino Nadal fue una locura, te acuerdas, no lo podían sacar del estadio, a ti ya te tocó venir José Luis, no podía entrar ni salir porque era una locura, porque volvió Nadal después de aquel 2005, yo he comentado muchas veces que por alguna razón del destino, que me gusta ver muchos deportes, estuve pendiente del torneo previo, el abierto mexicano, el tenis que se jugó, ya no se juega ahí en Brasil en una población que se llama Costa Dosahuipe, y de repente llegó, estaba yo en el vestidor del club donde acudía un martes, y me dice uno de los amigos del tenis, del club, de Lomas Sporting, ¿viste un chavito español Nadal? ¡qué bárbaro! es una maravilla no lo había visto, entonces lo vi, y efectivamente era una maravilla, en 2005, y ganó este torneo precedido de muy poco rodaje, y vino a ganar aquí hace exactamente 15 años, con 17 añitos sí, decía el propio Nadal hace un par de noches que cómo se ha ido el tiempo, y lo increíble es que después de tanto tiempo uno pensaría que ya Nadal no vendría aquí como una raqueta tan importante a nivel mundial, y sigue siendo uno de los mejores del mundo, el día de antier mencionabas Pablo, que con posibilidades dependiendo los resultados de este torneo y del de Dubái de recuperar ese número uno del mundo, y no hay que olvidar que Nadal es un todoterreno, tiene posibilidades de ganar los siguientes Masters, si es que decide jugar los dos, porque ahora sabemos que tanto Nadal como Federer sobre todo, si escogen uno de los dos, Federer en esta ocasión no podrá jugar ninguno por la operación, y después vendrá la temporada buena para Nadal, que es el Arsí, ayer escuchaba a David Ferrer hablar de cómo Nadal pues en esa superficie es el rey, no lo tiene que decir David Ferrer, pero es una realidad que eso le podría permitir por supuesto a Rafa Nadal llegar, por qué no, a la temporada de pasto como número uno del mundo. Fíjate, un detalle, 2005 Rafa Nadal pierde el trofeo que es un guaje, que es una casa mexicana muy famosa de que trabaja plata, me dijo mi querido amigo del Toluco, me mandó un mensaje, él era director de mercadotecnia de Banco Mexicano, y por alguna razón del destino cuando el torneo era allá en el Alemán, él pasaba por el torneo ahí a la casa de artesanías o de joyería de plata muy famosa, y él llevaba el trofeo de saludos al Toluco. Estefany, te saludamos, hemos platicado muchos temas, pero pues me gustaría escuchar tus vivencias en estos días que has estado reporteando desde el Abierto Mexicano, no hemos tenido el gusto de saludarte, pero supongo que viviendo cosas muy interesantes en este magnífico evento tenístico. Pablo, Juan Carlos, ¿cómo están? Los saludo también con mucho gusto, sí, es maravilloso lo que se vive en esta semana, único evento, la verdad, de los más importantes que tenemos en Deportes de México, pero yo lo que fui hoy en la mañana fue a la presentación del nuevo estadio, del nuevo venue para la edición del 2021. Estamos hablando de un estadio que se presupuesta para un acuerdo de 10.226 personas más, 213 sitios más para personas con capacidades diferentes, un estadio grandísimo que va a tener zona de prensa, vestidores, gimnasios, zonas comerciales, palcos, cabinas de transmisión, y además de ese estadio grande va a haber un gran stand con capacidad para 3.000 personas y otro un poco más pequeño de 1.500 sumado a cuatro canchas más. Buenísimo. Oye, Stephanie, explícale por favor a los amigos exactamente dónde está ubicado con relación a la actual, si eres tan amable. Mucho, muy cerca. El estadio actual, como seguramente saben nuestros amigos que nos escuchan, está a un ladito el complejo del Hotel Princess y este hotel tiene atrás un campo de golf y en el que hay una avenida muy grande, es como una avenida que rodea el campo de golf. El nuevo venue estaría justo atrás del campo de golf, donde está la laguna, apenitas atrás del Hotel Princess y del campo de golf. Muy bien, Stephanie, pues te agradecemos mucho, vamos a estar transmitiendo estos días y te agradecemos mucho ya, ha habido oportunidad de ver ese proyecto maravilloso del nuevo estadio. Gracias, Stephanie, estaremos en comunicación contigo estos días. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Stephanie Fuentes.